Ay, mira quién viene por allí, aquel guapote que estuvo por aquí hace como un mes, ay, pero qué guapo viene, ay, si me hablar y me dijera algo, qué bueno, ay, pero qué colorcito más lindo trae, ay, cómo me gusta ese hombre, ay, ojalá me enamorara, ay, qué buena está. Juanita, my darling, you sure you love me, si, señor, you feel in your heart, you're married to me, si, señor, you promise to love me the rest of your life, si, señor, oh, I love Juanita, she's my sweetheart from Venezuela, I love my papito, es mi hombre from Trinidad, whoo. Ay, si, ojalá que me enamorara, pero ya viene, ay, qué buena está. Oh, I teach you to habla de English like me, si, señor, oh, no worries, no nothing, no difficulty, si, señor, yes, I take you to Padre and marry you now, si, señor, I tell you I love Juanita, she's my sweetheart from Venezuela, I love my papito, es mi hombre from Trinidad. Ay, ¿de verdad que te vas a casar conmigo? Ah, forget all the young men that you used to know, si, señor, I tell you I'm sorry but they would see you no more, si, señor, yes, forget all the letters that you used to write, si, señor, oh, yes, I love Juanita, she's my sweetheart from Venezuela, I love my papito, es mi hombre from Trinidad. Ajá. Eh, que bueno, y vino otra vez donde yo estoy, yo creo que ahora sí. Oh, I kiss you each morning again and again Si, señor Like if we get children, must be about ten Ay, yo creo que tú estás loco, ¿no? Son muchos, mi amor Tú tienes que ver más televisión porque eso no puede ser I love Juanita She's my sweetheart, my baby I love Juanita I love my papito Mi hombre from Trinidad Yes, I love Juanita She's my sweetheart, my baby is the love Ay, yo creo que tú estás loco, ¿no? Ay, yo creo que tú estás loco, sí, 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 sí I love Juanita Yes, yes, I love you Yo te amo ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? Sí, 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 sí I love Juanita She's my sweetheart, my baby is the love Woo! 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 Gracias por ver el video